La décimo quinta legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado y la Ley de Acciones Urbanísticas, aun cuando la primera ley fue impugnada por el Colegio de Biólogos de Quintana Roo por considerarla anticonstitucional, ya que invade áreas naturales protegidas y suelo municipal. Estas leyes fueron promovidas por el diputado con licencia Juan Carlos Pereira Escudero, pero el Observatorio Legislativo de Quintana Roo aseguró que esta aprobación únicamente beneficiará a fraccionadores, ya que se contrapone con los ordenamientos de materia ecológica de índole federal. Esta ley tiene un fin recaudatorio, pues está hecha a modo para modificar cualquier medida con dinero de por medio y violenta la autonomía de los municipios en lo referente a la regulación del parque urbano, corredores biológicos y áreas naturales protegidas. Y a los que más nos pasaron a fregar somos a nosotros, sí, usted y yo, ya que con la nueva ley se redujeron las medidas para una casa de categoría económica, es decir, de interés social, ya que ahora no podrá tener un frente mayor a 7.20 metros, ni una superficie menor a 110 metros cuadrados. ¿Cómo ve?